Oye, le van a caer los refrescos para eso No, si estamos frente a refrescos Estamos refrescados Estamos refrescados Gol de sí Hay un chulo 9000 se le dan la 506 Y a ver, me la doy Un documento No, eh, grabé, grabé tu Ah No sé si ya se ve lo vas a ver Un buen viaje va a ser para afuera Sí En la antena afuera Un documento Un documento Un documento Semvised de un documento en una fucking fogata, en la que grabamos con Juan Korn no me da el tímido a las manos hay que ir prendiendo un fito a diario eso dice mi actuario en la corte de justicia porque no me presento que bonito el fuego wey y yo prendiendo la yesca te voy a dedicar la yesca si fue con el fuego que ya no se si no le veo ya cool 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 bueno mpare y estamos tenemos motivados los dios la mas fucking ducha esa mas calor que la mas fuckers voy a hacer el recorrido del río y estamos llegando a una parte vacanzita no 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 bueno buena 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 no 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 No, 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 no. Ahí al frente tenemos más cerritos Y solo un poco más allá tenemos cordilleras Artenida Como adoran más Y estoy a la chucha Porque en realidad estoy medio fichado chiquillo Buena 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 Buen ritmo Eso Excelente Morro Si dale nomás Te va a hacer fuego Si vos traje una campana ¿Vale? 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 ¿Vale?